Al abordar el juicio a Genaro García Luna en la agenda política de la Cámara de Diputados, el diputado panarco y cómplice del cártel inmobiliario, Jorge Triana, consideró hipócritamente que para que verdaderamente haya un Estado democrático, tiene que haber instituciones sólidas, equilibrio de poderes, leyes claras y Estado de Derecho. Acto seguido, y como buen lacayo y gringo de segunda, subrayó que en Estados Unidos se hay Estado de Derecho, se respeta el debido proceso y las garantías del inculpado, allá no se hacen juicios sumarios y lapidarios cobardes. Espetó, sin tener en cuenta que tuvieron 12 años para cambiar todo esto, además de arremeter contra el gobierno de AMLO, con una sarta de falacias, sandeces, noticias falsas y acusaciones sin sustento, manipulando y tergiversando la información para defender a los regímenes delincuenciales de su criminal partido. Tras los ataques del panista, demagogo y vasallo del imperio gringo del Borolas y Claudio X. González, el diputado Leonel Godoy Rangel de Morena afirmó contundente que es la ley la que resolverá este caso. Llegará el momento procesal para que Genaro García Luna sea juzgado en México. Ya se tienen carpetas de investigación y está también la investigación que denunció la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de Pablo Gómez. Todo eso se va a revisar en el país y será a la luz de nuestras leyes y con nuestros tribunales, aseveró Tajante, además de rebatir las falsas acusaciones en contra de su familia perseguida por el dictador autoritario Felipe Calderón para arrestarle a autoridad moral, usadas una y otra vez por los narcopanistas, conocidos por su cinismo y doble moral, además de su cada vez más evidente complicidad con el crimen organizado. Veamos enseguida cómo el diputado Leonel Godoy le da una brutal paliza al fantoche panarco y cómplice del cártel inmobiliario, Jorge Triana, por defender al grupo criminal del Tartamudo y el Borolas. Gracias diputado, presidente. Hoy es compañeras, compañeros, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y voy a comenzar con mi intervención con dos frases que ustedes pueden verificar en diversos medios que se dieron cuenta de ellas y que son realmente amorosas y que tienen mucho que ver con el cariño que se le tiene al compañero presidente. El señor Andrés Manuel es un hombre bueno que combate la desigualdad, él da pensiones, él da muchas cosas buenas. Frase de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara, sentenciado a 37 años de prisión por el asesinato de un agente de la DEA. Segunda frase amorosa de regalo del 14 de febrero. Hay infundios contra Andrés Manuel López Obrador. Es un acto de sus adversarios contra su transformación que es buena y benéfica para un cambio en el país. Palabras de José Luis González Mesa, abogado del Chapo Guzmán. O el señor Guzmán lo era, como le gusta decirle a Andrés Manuel López Obrador. Y es que aquí se vienen a decir muchas cosas, pero se vienen a omitir otras. Además, ahí está la participación del hoy secretario de la defensa del López Obradorista Luis Cresencio Sandoval en la masacre de Allende en los tiempos de Genaro García Luna en el estado de Coahuila. Para mayor información, ilustrarlos un poco. Y ya sé que no les gusta leer, pero pueden buscar el documental Somos en Netflix. Ahí lo pueden encontrar. Ahí está la participación con Genaro García Luna, el general Rodríguez Puzzi, recientemente nombrado subsecretario de seguridad en el CISEN, en los tiempos de Genaro García Luna. ¿O por qué no? La cercanía, hace un momento mencionaban a Cárdenas Palomino, de los dos secretarios de seguridad que ha nombrado Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. El primero de apellido Horta, que por cierto, está prófugo de la justicia. Y el segundo, que también se ha mostrado cercano a Cárdenas Palomino, de acuerdo a diversos medios de comunicación y por supuesto a su currículum de vida. También se omite que apenas hace algunas legislaturas, quien hoy ocupa una subsecretaría en gobernación, la de derechos humanos paradójicamente, metió en la cajuela de su carro a un narcotraficante hermano de un gobernador, que hoy es de morena. Se omite esa parte del cajuelazo aquí y lo hizo para que tomara protesta y pudiera cubrirse cobardemente con el fuero. Por cierto, por que andaba preso. Y es que para que haya un Estado realmente democrático, tiene que haber instituciones sólidas, equilibrio de poderes, leyes claras, Estado de Derecho. Y en Estados Unidos, si hay Estado de Derecho, allá sí se respeta el debido proceso y las garantías del inculpado. Allá no se hacen juicios sumarios y lapidarios cobardes, como los que se hacen todos los días desde el púlpito presidencial. Aquí, todos los días por la mañana. Hay acusaciones serias en contra de un exfuncionario mexicano y está rindiendo cuentas ante la ley. Ojalá y pronto también pudiéramos ver aquí en México que rindan cuentas ante la ley. Manuel Bartlett, con sus más de mil millones de pesos en propiedades, y su acusación también por el homicidio de Enrique Camarena. Ojalá que pudiéramos ver a Hertz Manero por todas sus fechorías, también rindiendo cuentas. Que por cierto, hace rato hablaban de la fuga del Chapo. Pues quien lo dejó ir fue Hertz Manero. Él era el secretario de Seguridad Pública con Fox y responsable de los reclusorios. Si quieren un culpable, ahí lo tienen en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá y pronto rindiera cuentas Carlos Lomelí y sus farmacéuticas fantasmas en Jalisco. Delfina Gómez y también sus moches. José Ramón López Beltrán y su tráfico de influencias. Los hermanos y la prima y hasta la sobrina del presidente y Manuel Ovalle por la estafa maestra de Segalmex. Ojalá pronto rindieran cuentas ante la justicia. Y es que se utiliza, se utiliza un juicio en el extranjero para golpear cobardemente y para vengarse. Solo ustedes saben de qué. Y los testigos que se utilizan para poder refrendar esta serie de acusaciones, pues todos son delincuentes que fueron en su momento perseguidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Aunque a ustedes no les guste. Uno de los testigos de apellido Zambada, por cierto, una de las periodistas que se mencionó hace un momento, asegura que hay un pacto de impunidad entre Zambada y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Habrá que investigarlo. Pero Rey Zambada asegura que dio sendos moches a los gobiernos de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México y de Andrés Manuel López Obrador y que financió sus campañas. Porque aquí se dicen muchas cosas, pero se omite lo que no conviene. Estaban metidos hasta el tuétano en el negocio del narcotráfico con los cárteles de la droga. Y ese otro testigo al que le apodan el grande asegura que participó en un operativo para capturar a sus adversarios políticos de otro cártel de la droga en coordinación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esos son los testigos que se están utilizando. En el gobierno al que ustedes atacan no se saludó a la mamá del Chapo. No se le dio impunidad de facto ni se indultó al general Cienfuegos cuando su participación en el crimen organizado estaba probado. No se indultó al narcotraficante de apellido Villanueva Madrid, compadre de Andrés Manuel López Obrador. No se mandó cartitas de amor el presidente con Félix Gallardo como lo estamos viendo en este momento. ¿Y qué me dicen de la participación activa, constante y probada en las campañas electorales de Michoacán, de Sinaloa, de Sonora, de San Luis Potosí, de Baja California Sur del crimen organizado? Y también la del rey del Huachicol en la campaña de Tamaulipas. De eso no hablan porque no les conviene. Y ahí les va, una más. Ahí les va una más para que la investiguen perfectamente. Dentro de las empresas a las cuales la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus puentes, hay una llamada ISIT. Y su dueño es una familia de apellida Weinberg, socios de una mujer de nombre Julia Abdalá. Para su información, Julia Abdalá es la esposa de Manuel Bartlett. Socios de Julia Abdalá en una joyería en El Paso, Texas. Y también vecinos de Genaro García Luna en un departamento en Miami. Son cómplices de lo que está sucediendo en este momento, pero solo dicen lo que les conviene. Y es que las cifras hablan por sí solas. Con Felipe Calderón eran once los estados penetrados por los cárteles de la droga. Hoy son veintinueve. Solamente se salvan Yucatán, Tlaxcala y Campeche. Y Campeche más o menos porque ya vimos que les encanta el cash. Antes había seis millones seiscientos mil delitos en un sexenio entero. En lo que va del sexenio de López Obrador son ocho millones de delitos. Sesenta mil homicidios dolosos en lo que llevaba el sexenio de Felipe Calderón a estas alturas. El de Enrique Peña Nieto, setenta mil. Hoy, ciento cuarenta mil homicidios dolosos. Récord mundial. Y por más que hagan las cuentas del gran capitán, son y serán el sexenio más violento en la historia, gracias a su fallida estrategia de abrazos no balazos. Antes, el gobierno perseguía delincuentes y dialogaba con opositores. Hoy, el gobierno abraza delincuentes y persigue opositores. Quieren ocultar su fracaso como gobierno, eclipsando sus estulticias con este juicio en el extranjero. Pero para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y este peje tiene la cola tan larga que hasta parece lagarto. ¡Hipócritas! Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Sin duda, hay personas que les gustan hablar de otros, pero no hablan de que plagiaron una iniciativa de ley, cuyo 97% está comprobado. Era una que presentaron dos diputadas en la 63ª legislatura, Cecilia Soto e Ivanova Pool. Ellos presentaron esa iniciativa, luego la retoma le pido por favor al orador que me permita. Le solicito atentamente que permitan que el orador se exprese y la asamblea lo escuche. Le solicito atentamente para poder continuar la sesión. Hemos, no sin dificultades, pero finalmente hemos escuchado a todas y todos los oradores. Yo pido que actuemos en equidad y hagamos exactamente lo mismo con el diputado Leónel Godoy, que tiene la palabra. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Decía ahorita un diputado que para tener la lengua larga y que tener la cola corta, pues justo eso le queda a ese diputado. Ya le están diciendo que lo estoy aludiendo. Que diga, que hable sobre su iniciativa plagiada que presentó aquí el 12 de octubre del 21. Que lo diga, que defiende ese tema. Como yo, pueden decir lo que quiera de quien consideren, de un familiar, de un amigo, de quien ustedes consideren, pero de mí pasé la prueba de Felipe Calderón y de Alfredo Castillo. Nunca me han acusado de nadie a mí en lo personal. Y él sí está acusado de plagiar una iniciativa de ley. Él está acusado directamente. También, todas las veces que he subido a la tribuna, he apelado a los panistas que yo conocí. En el 88, en el 86, cuando fuimos a apoyar a Luis H. Álvarez a Chihuahua. Esos panistas no estarían defendiendo hoy a Ricardo Anaya, prófugo en Estados Unidos, a Cabeza de Vaca. No estarían defendiendo a Christian Von Redich. No estarían defendiendo a Jorge Lavalle. No estarían defendiendo a todos ellos que tienen en este momento o carpetas de investigación, o carpetas judiciales, o que están sujetos a proceso. Lo que dirían esos panistas que yo conocí, sería que se sujeten a la ley. Que los tribunales resuelvan lo que en derecho consideren. Eso también nosotros decimos para quienes ustedes estén pensando que han cometido un delito. Esa debe de ser la actitud de un verdadero mexicano, de una verdadera mexicana. Que la ley resuelva y no venir aquí a hacer defensas aultanzas, fanáticas. Ellos, y García Luna, por cierto, que va a llegar su momento procesal oportuno para que sea juzgado en México. Ya tiene carpetas de investigación. Ya está la investigación que denunció Pablo Gómez de la UIF. Ya están esos 700 millones de dólares que tiene acreditado el gobierno de México, por cierto, en un juicio civil en Estados Unidos, en Florida. Todo eso se va a tener que revisar en nuestro país. Y va a ser a la luz de nuestras leyes con nuestros tribunales. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, les podemos decir que ha habido testigos. Dicen, vinieron a decir aquí, que pues esos testigos, por cierto se sale siempre en el partido de Movimiento Ciudadano, siempre se sale. Hablan, hablan y se salen. No tienen el valor de estar aquí. Voy a mencionar para que suba a la tribuna, Jorge Álvarez Maínez. Porque vienen y dicen que los testigos que se están presentando en Estados Unidos son narcotraficantes. Pues de eso se trata el juicio. Es un juicio entre narcotraficantes, los cómplices de ellos, y son los que estuvieron presentes. Ni modo, que estuviera un cardenal, que estuviera un obispo, que estuviera un intelectual. Estaban los delincuentes haciendo acuerdos. Y eso es lo que se está ventilando en este momento en los Estados Unidos. Eso es lo que se está ventilando y es entre delincuentes. Atrapados o no, es entre delincuentes. Ellos no firmaron efectivamente ningún vale, ningún nada, ningún cheque, ningún recibo, nada. No se firmó nada. Este es un juicio que en Estados Unidos y en su momento en México lo tendremos que revisar a la luz de las pruebas. Y en el caso de Estados Unidos hay un millón de documentos que presentó la Fiscalía, que se presentó y que además se les entregó también a la defensa. También hay videos, hay audios, hay grabaciones, hay documentos digitales. Todo eso está en el expediente de García Luna, en el juicio que se le está siguiendo en Nueva York. No es solo los testigos, lo que la prensa norteamericana acostumbra que se vea. Los, el jurado de 12, que se integró, lo que va a revisar también son esos documentos. Ese millón de documentos que se presentó. No solo los testimonios de seis delincuentes, por cierto, tres de ellos dijeron que presenciaron la entrega de recursos. Son testigos directos de lo que ocurrió en los sobornos, en la complicidad de Genaro García Luna. Los otros tres son de oídas. Así lo dijo un, un medio importante de la derecha. Testigos de oídas. Pues les quiero decir que en Estados Unidos, un testigo de oídas tiene calidad judicial. Tiene valor judicial por dos razones. La primera, porque declaran bajo protesta de decir verdad. Juran, como dicen ellos allá, decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Será por eso? ¿Será por eso que García Luna no quiso testificar? Porque allá en Estados Unidos el perjurio es un delito grave. Ya lo están acusando a declarar falsamente ante la autoridad migratoria por lo que declaró para tratar de hacerse ciudadano norteamericano. Eso ya ocurrió y está entre las acusaciones. Así que ustedes estén pensando que va a salir libre, que va a salir inocente. Es imposible. También, por cierto, está acusado del delito de enriquecimiento ilícito. Está acusado. Y tienen ellos las pruebas malas que señaló la UIF hace unos días a través de Pablo Gómez. Entonces, en ese caso, amigas y amigos, no se está juzgando solo lo que está saliendo en los medios. Y yo les aseguro que faltan muchas cosas por decir. Y tienes razón, Gerardo Fernández Noroña, porque yo como abogado presentaría testigos de descargo, presentaría a todos los testigos que me sirven para defenderme de las acusaciones. Gerardo García Luna tuvo dos jefes, Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Por qué no los presentó como testigos de descargo? Que es un derecho que tiene todo acusado cuando es sujeto a proceso. En Estados Unidos y aquí en México. ¿Por qué no lo hizo? Muy sencillo, muy sencillo. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón al jurar podían decir mentiras. Y por eso no se atrevió García Luna o Vicente Fox y Felipe Calderón le mandaron decir que ni de chiste los fuera a presentar como testigos de descargo. No lo hizo, no ocurrió. Esos son los hechos. No hay otros hechos. Esos son los hechos. Todo lo demás aquí vienen a hablar de cosas sin ningún sustento. Estos casos que el PAN, el PAN que yo conocí debería de decir que sean llevados a tribunales, sean juzgados conforme a derecho, con el debido proceso y sean declarados inocentes o sean declarados culpables. Ni Ricardo Anaya, ni Cabeza de Vaca, ni Jorge del Valle, ninguno de ellos ha sido dicho por ustedes que lo juzgue la justicia. No. Ustedes lo asumen como perseguidos políticos. Y por eso, por eso no van a ganar elecciones, porque presentan una situación irreal del país. Nosotros vamos a ganarles en el 28. Sin ninguna duda les vamos a ganar en el 28, porque nosotros hablamos con la verdad. Enfrentamos los hechos. Por cierto, el caso de Segalmex, hay 18 carpetas de investigación en el caso de Segalmex. Va a ocurrir, tenganlo seguro, que va a ocurrir, que se va a señalar, se va a sujetar a procesos a los que resulten responsables. Nosotros no andamos escondiendo a nadie. Nosotros no andamos tratando de irnos en contra de nuestros adversarios. Nosotros vamos contra los delincuentes, contra los que han generado la corrupción en este país, contra los que han vendido a México. Contra esos estamos. Por eso vamos a ganar el 24. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leonel Godoy.